No creía en mí No creía en la buena fortuna Pero Dios te puso en mi camino Y hoy eres mi luna sobre el mar Me quedé atrapado en tu sonrisa Tu mirada despertaba al mundo Y un olor muy puro Me esperó en tu vientre Invitándome a navegar Desde entonces hace más de un año Nos amamos sin ideologías Yo porque olvidé lo que es melancolía Eres tú la cura a mis engaños Eres tú mi fruta preferida Eres todo lo que tengo en esta vida En esta vida No creía en la buena fortuna Solo había guerras y siluetas Poniendo al planeta a temblar Hoy le doy las gracias a este cielo Y a este sol que ven a ser la vida Y a ti que llegaste Hasta mi guarida Para no tenerte que marchar Desde entonces hace más de un año Nos amamos sin ideologías Yo porque olvidé lo que es melancolía Eres tú la cura a mis engaños Eres tú mi fruta preferida Eres todo lo que tengo en esta vida Día tras día Esperándote No creí que fuera a suceder Y hoy que te tengo aquí Ya no te perderé Buena fortuna Por siempre te amaré Desde entonces hace más de un año Nos amamos sin ideologías Nos amamos sin ideologías Yo porque olvidé lo que es melancolía Eres tú la cura a mis engaños Eres tú mi fruta preferida Eres todo lo que tengo en esta vida En esta vida En esta vida En esta vida Porque en esta vida Gracias.